La Defensora Regional del Pueblo, Angélica Gaona Galindo, expresa con preocupación la difícil situación de violencia en contra de la mujer que se presenta en la ciudad. Bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo estamos muy preocupados por el aumento en el número de denuncias por violencia de género que hemos recibido en la regional. Tenemos que para febrero de este año un número aproximado de 300 o un poco más en comparación con el 2015 que en todo el año recibimos 390 denuncias. Bueno, nosotros tendríamos que determinar qué factores están incidiendo en esos altos índices de violencia, si en verdad está incrementando la violencia contra la mujer o por el contrario son las mujeres que ya se han cansado de callar estos maltratos y se han arriesgado a denunciar a sus agresores. En Barranca Bermeja no existe una política pública de atención y protección a las mujeres. Y desafortunadamente el municipio no cuenta con una política pública de atención a estas mujeres. Esto es muy importante teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres que son violentadas tienen que salir de sus hogares para evitar futuras agresiones. Y no hay un sitio en donde tenerlas transitoriamente mientras las EPS asumen todo el tema que les corresponde por ley, por la ley 12 de 57, el tema de los albergues y el tema de auxilios. Nosotros no tenemos en estos momentos en Barranca Bermeja donde llevar las mujeres que han sido violentadas por sus parejas sentimentales o exparejas. Infortunadamente el puerto petrolero ocupa los primeros lugares en Santander y el país con los más altos índices de violencia contra la mujer.